¿Cómo están ustedes amigos? Los saludamos desde la ciudad de La Serena. Este es el estudio de TVN en Red Coquismo para contarles algunas informaciones que hemos estado reporteando para nuestro informativo local. Por ejemplo, contarles que después de un largo tiempo de espera, desde el próximo 1 de agosto, más de 13 millones de personas van a comenzar a recibir el pago de los 7 mil pesos por compensación del caso Colusión del Papel Tisú, que será entregado a todos los mayores de 18 años y que cuenten con cédula de identidad vigente. Tanto chilenos como extranjeros, las personas que cuentan también con algún tipo de beneficio social en el IPS o que han sido clientes de Banco Estado van a recibir de forma automática este dinero sin ningún tipo de trámites. El resto va a tener que realizar un proceso de inscripción como el que se realizó hoy en La Serena a personas en situación de calle, gracias a una colaboración entre el CERNAC y el Hogar de Cristo. Y es que se trata de una compensación para todos los chilenos sin distinción y por eso se facilitó el trámite a personas que no tienen hogar y que por supuesto tampoco tienen acceso a internet para poder realizar el trámite. Un operativo social que se va a replicar entonces en las ciudades de Coquimbo y Ovalle. Recuerde que si no hay inscripción hasta el mes de septiembre, se entiende como una renuncia a la compensación y toda compensación no cobrada se va a destinar en una siguiente fase a los grupos más vulnerables de beneficiados del IPS.